En el marco del plan de choque Seguridad 360, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal Interpol Dijín y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y por supuesto la Cooperación Internacional de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE HCI, logra la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 378 granadas de guerra de 40 milímetros, 99 granadas de fragmentación IM-26 y también la incautación de un motocarro en la cual era transportado ese material de guerra. Este caso se presentó sobre la vía que conduce el municipio Totoró al Tambo en el departamento del Cauca. Según la investigación, ese material de guerra iba a ser entregado al cabecilla del Comando Coordinador de Occidente, alias El Mocho, para realizar actuaciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en diferentes sectores de los departamentos del Valle de Cauca, Cauca y Nariño, donde tienen injerencia criminal estos grupos residuales. Durante la operación fue capturado en flagrancia Luis Ángel Hurtado Morales por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, a quien un juez también le profirió medida de aseguramiento con medida privativa de la libertad. Gracias por ver el video.